Arad de la Torre dijo aquí no pasó nada, todo sigue igual, le dijo a Brigitte, a Karime, ahí vean las caras y dicen sí, realmente en la estrategia pues no pasó nada, solamente que fue un tremendo, tremendo sacudida ahí en la casa de los famosos y Mario también mencionó, dice, si ves algo raro hay que decirlo de inmediatamente, hay que ir de frente y comentar oye, me estás diciendo esto y resolverlo en el instante, y Arad también dio esta sugerencia, dice, reseteate, todos los días reseteate y pide por tus enemigos, porque de esa forma podemos continuar en la casa de los famosos México, así lo dijo Arad de la Torre ¿Tú qué opinas? Si a ti te gusta la casa de los famosos, que eres Team Tierra Si eres Team Mar, deja un like, si eres Team Tierra, deja un comentario Informo, el Terco, chau chau